Así es, muy buenos días. Saludo a toda tu audiencia. Con sumo rebosijo, es recalcar que cumplimos 26 años. Desde el año 1992 venimos cumpliendo una labor educativa, marcando un hito en la enseñanza de computación informática y tratando día a día de mejorar para el servicio de nuestro alumnado. ¿Qué cursos se están dictando? Tenemos las carreras de computación, secretariado, contabilidad y administración. Las carreras son de un año y de tres años. Justamente dentro de los beneficios que estamos dando ahora es de que nuestra institución, según la nueva ley de CEPROS, podemos titular a nivel de auxiliar técnico y de técnico en la especialidad de las que estamos autorizados. Para este efecto hago una convocatoria a todos los exalumnos de Compotronic agresados desde el año 1992, que van a tener la oportunidad no solamente de sacar su certificado, sino también de poder tener acceso a un curso de complementación para poder sacar su título como auxiliar o como técnico. Vale recalcar también que nuestra institución, según la página del Ministerio de Educación, es la única autorizada a funcionar, como ustedes pueden ver. Observen, en Minedo Escale figuramos como los únicos autorizados, al igual que el Instituto Jorge de Esmaizón y el SED Propagas Mayo. Esos son los datos reales del Ministerio de Educación, para lo cual hemos tenido que pasar por una profunda complementación de documentos, supervisiones y hoy día podemos convocar a nuestros exalumnos y a los alumnos que quieran venir a unarse a nuestra gran familia educativa. ¿Hablándonos de los docentes? Bueno, nuestros docentes en este momento estamos evaluando para que vengan profesores de la Ciudad de Trujillo. Estamos implementando además un requisito indispensable que es el contar con un profesor de idiomas, ya que es obligatorio para todas las carreras y especialidades contar con un profesor de inglés. Y eso es lo que estamos en este momento reforzando con nuestra plana docente, altamente calificada y en un 100% de nivel práctico. ¿Cuál sería el mensaje de la Juventud? Bueno, que confíen en las instituciones educativas locales, que se sientan capaces de poder superar cualquier obstáculo y nuestra institución, igual que hace 26 años, hoy día les abre las puertas y los esperamos porque siempre vamos a trabajar para ustedes en el beneficio de la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!